Esta noche se celebra Ballet Kids Gentleman Fest y entre los grupos invitados para actuar aquí esta noche se encuentra The Down Down Downs. Como sabemos que en estos momentos se están ensayando, vamos a colarnos a ver cómo se preparan. ¡Hola, Gora Music! Somos The Down Down Downs. Hacemos un homenaje a un género que se llama Puff Rock, que engloba todo tipo de género que es un poco pues rhythm and blues y guitarrero de los años 70 y principalmente inglés. Y bueno son todo covers y versiones de este tipo de grupos y bueno y alguno original. Realmente pues nos apetecía hacer un proyecto así que de un género aunque no estaba muy explotado digamos, como es el Puff Rock. Como los Down Downs en el Siroco esta es la segunda vez después de la reforma, ahora ya pues es una sala muy apetecible, suena muy bien y bueno nos llevamos muy bien con el técnico y hoy lo organiza la fiesta una gente, pues todos amigos y muy bien, nos apetece mucho. Dentro de los Down Down Downs el batería y el bajista hemos organizado un pequeño combo de versiones instrumentales de country, Chet Atkins y bueno que está en fase embrionaria y lo vamos a presentar ahora. Efectivamente bueno abre muchas posibilidades. Todo lo que sea fomentar la música a través de internet, conciertos en directo, festivales tal pues siempre está bien ¿no? Somos un poco la vieja escuela. Sí, internet poco la verdad, bueno hemos subido nuestra maqueta al Facebook creo ¿no? A todo aquel que le guste el Rock and Roll, que le guste el Rock and Roll bien hecho, que le guste el Rhythm and Blues, que le guste la cerveza ¿no? Porque la cerveza y el Puff Rock siempre y que se lo quiera pasar bien, pues que venga. So listen, if you want a treat, nothing else has gone than me, when you've got Rock and Roll. ¿Esto cuándo sale? Sí.